David Batista es más conocido por haber trabajado en la WWE, sin embargo, antes de esto ya había trabajado en distintas empresas de lucha libre conocidas como World Champion Wrestling, World Wrestling Federation y Oyo Valle Wrestling, donde ganó varios campeonatos debido a su físico y destreza en este deporte. Pero no fue hasta el 9 de mayo del 2002 cuando ganó su mayor popularidad al debutar en SmackDown bajo el pronombre de Akon y posteriormente con su derrota a Randy Orton el 27 de junio del 2002. De ahí en adelante, Batista se convirtió en toda una leyenda de la WWE ganando cuatro veces el campeonato de peso pesado, dos veces el campeonato de la WWE, además de haber obtenido el reinado más largo de campeón mundial de peso pesado. Luego de esto, David Batista incursionó en las artes marciales mixtas donde obtuvo su primera y única pelea el 6 de octubre del 2012 contra el veterano Vicen Lucero, resultando ganador por knockout técnico. Batista no solo fue reconocido como un veterano en la WWE y las artes marciales mixtas ya que también actuó en varias películas conocidas como El Hombre de los Puños de Hierro en el 2012, Riddy en el 2013 y en la película de Jace Bond del 2015, además de otros papeles menores. Sin embargo, a pesar de tener una vasta carrera en el mundo del entretenimiento se dio en un punto donde no tenía ni para costear los gastos de su familia, David estaba quebrado económicamente, su casa estaba al punto de ser embargada por el banco y las pocas pertenencias que le quedaron fueron vendidas para poder sobrevivir la crisis que lo estaba consumiendo. Y lo peor de todo es que las puertas se le habían cerrado, ninguna empresa le quería contratar. Pero en medio de su desesperación, su agente le llamó para que audicionara en el universo cinematográfico de Marvel Guardianes de la Galaxia del 2014, donde consiguió interpretar a Drake. Cuando se enteró de que había ganado el papel, se fue en llantos y no paraba de llorar, ya que había logrado su papel más anhelado y él y su familia saldrían de la miseria en la que estaban sumergidos. Por lo que el mismo actor confesó que este papel cambió su vida en todos los sentidos y que nunca se cansaría de agradecerle a Marvel por esa oportunidad que se le había dado. Bien amigos, hasta aquí el video. Si te ha gustado la información, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y suscríbete al canal para que no te pierdas de nuestros próximos videos y disfrute de lo que ya están allí. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!